Tiene el reino Amor, quiero hacerte miedo Es un deseo que sale de este corazón Que tanto te ama Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola, ¿cómo estás? Te digo Hoy quisiera poderte dejar de tomar de la mano Hoy quisiera poder disfrutar otra cosa de ti Y tú te quedas pensando Me miras y dices Yo también Caminando, caminando con mi amor Caminando entre nubes y pasión Hoy será nuestra primera noche Hoy será nuestro día del amor Sonarán por aquí mil campanas Y tú me dices te quiero También yo te amo También yo te amo Entonces podremos llegar Y así nos vamos disfrutar Y piel a piel Unir tu cuerpo al mío Cuerpo a cuerpo Sentir tu desnudez Besar con cariño Todita tu piel Sentir que me muero De puro placer Que linda es la vida Teniendo tu piel A mi piel Con sentimiento Con sentimiento A la luz y tu ilusión Con sentimiento Con sentimiento Y mi piel Con sentimiento Cuentos Al sabor Entonces podemos llegar Y así los dos disfrutar Y piel a piel Y piel a piel Unir tu cuerpo al mío Cuerpo a cuerpo Sentir tu desnudez Besar con cariño Todita tu piel Sentir que me muero De puro placer Que linda es la vida Teniendo tu piel A mi piel Pien a 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 piel Gracias por ver el video